Decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE. En Palacio yo los voy a invitar. Todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral. Que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INE que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia en el 2006, no del INE que había en el 2012 que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial. Entonces ya esos INE o este INE anterior, el de Lorenzo Córdoba, que tenían sus privilegios, sueldos elevadísimos, que le cuesta muchísimo al pueblo mantener estos aparatos burocráticos. Me gustó mucho, por ejemplo, la decisión de la presidenta del INE, la presidenta nueva del INE, que decidió bajarse su sueldo. Entonces, sí, hay esa posibilidad del encuentro. INE 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 INE